Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers Y ahora les quiero presentar las primeras imágenes en empaque, en caja, de la figura de Transformers Legacy Laser Optimus Prime, Blaster, Volkhead y Galvatron Y bueno, vamos a ver las imágenes Bueno, acá podemos ver la parte frontal del empaque de la caja de Laser Optimus Prime Bueno, y acá podemos ver la parte frontal del empaque de la caja de Blaster junto con EJEC Acá podemos ver la parte frontal del empaque de la caja de Galvatron Y acá podemos ver la parte frontal de la caja del empaque de Volkhead Bueno, y acá podemos ver el modo robot de Blaster y ahí podemos ver que está transformado en cassette EJEC precisamente Y acá podemos verlo en su modo alterno, una radio porta a cassette, ya podemos ver a EJEC transformado en su modo robot Bueno, acá podemos ver el modo alterno de Laser Optimus Prime, que como todos sabemos es un camión con trailer cisterna Bueno, y acá podemos ver el modo robot de Volkhead precisamente Y acá podemos ver su modo alterno, el cual es un camión de transporte militar Y acá podemos ver el modo robot de Galvatron Y acá podemos ver el modo alterno, ya está en toda la imagen y con esto me despido Adiós, camifuera, chao